En Pedrol, en la Ribera Alta, han detenido a dos personas relacionadas con la muerte del hombre de Quecho que llevaba varias semanas desaparecido. Su cadáver se encontró en el entorno de Luceni y los arrestados, Alberto Mora, son una pareja que habría atendido una emboscada a la víctima para robarle el coche. Es la hipótesis con la que trabajan los equipos de investigación. La mujer habría conocido a la víctima, al hombre, en una red social y posteriormente habrían quedado en persona. Ella le habría llevado a un lugar apartado donde habría sido asaltado. Un modus operandi que quizá habría sido ya utilizado porque, como ha podido saber Aragón TV, hay al menos dos casos más de hombres asaltados de manera similar en la zona que tuvieron que ser atendidos posteriormente en un centro médico en Gallur. Además, en uno de esos casos el hombre fue introducido también en el maletero, aunque en esa ocasión pudo salvar la vida. La Guardia Civil lleva desde las seis y media acompañando a los detenidos para realizar un registro aquí en esta nave industrial que tienen alquilada desde el mes de noviembre y donde estaban actuando con la tapadera de ser un taller de reparaciones. Están asistidos por agentes de la Archancha, de la UCO y han traído también a una perra adiestrada para localizar restos biológicos. La víctima y la mujer detenida se citaron el fin de semana del 6 de septiembre. Él se desplazó desde Guecho a un punto de la provincia de Zaragoza. Nunca volvió y la familia dio la voz de alarma. El martes día a la mañana llamamos al trabajo. Llamamos al trabajo y no había aparecido a trabajar. No había aparecido a trabajar y ahí es cuando se levanta un poquito esa incertumbre ya total y fuimos a poner la denuncia a la Archancha. Lo dice su hermano. Con su denuncia la Archancha contactó con las fuerzas de seguridad de Aragón. Con los primeros pasos de la investigación en marcha la Guardia Civil recibía otra denuncia, la de un hombre que decía haber sido engañado por una pareja a la que les había comprado un coche. Tuvo problemas para cambiar la titularidad del vehículo y cuando quiso localizarles, ni rastro. Porque el coche no estaba libre de cargas todavía, estaba sin terminar de pagar, entonces no se puede hacer la transferencia. Y ahí se levantó la libre. Porque el mismo viernes 6 de septiembre que desaparece mi hermano a la tarde-noche, ya este coche estaba puesto en internet en mil anuncios de que se vendía. Había cinco o seis fotos del coche en venta. El coche era este Mercedes, propiedad de la víctima que fue visto aparcado en esta calle de Luceni. Los agentes desplegaron un dispositivo de búsqueda en la zona. Pero fue un vecino el que encontró el cuerpo de la víctima, con signos de violencia y difícil de identificar. Los forenses han necesitado varios días para confirmar que el ADN del cadáver es el del vecino de Guecho, José Antonio Delgado, de 54 años. Es un chaval de lo más responsable, de lo más formal, de que siempre se preocupa por su ama y tal. Hoy la Guardia Civil ha detenido a un hombre y a una mujer en esta nave de Pedrola. Se sospecha que forman parte de una red criminal dedicada al robo que captaba a sus víctimas a través de una aplicación de contactos. Ella era el cebo. No era la primera vez que actuaban, porque hay dos denuncias previas de hombres que aseguraron haber sido víctimas del mismo engaño y que salvaron sus vidas tras ser golpeados y amordazados.